Para celebrar la Semana de la Juventud en este febrero rebelde e impulsar la juventud productiva a través del programa Soy Joven, varios emprendedores del municipio Eres han recibido financiamiento por parte de la banca pública para desarrollar proyectos socioproductivos. Vemos como la juventud en el gobierno bolivariano es valorada, es tomada en cuenta. Inclusive tenemos la ley del Poder Popular para la Juventud que nos reconoce como sujetos activos, que nos reconoce como parte del desarrollo de la nación. Y hoy es parte, hoy es prueba, el apoyo que tenemos del Banco Bicentenario, del Gobernador del Estado, del Presidente Nicolás Maduro, que confía en la juventud, que siempre ha confiado en la juventud y que hoy pues, hoy es muestra. Estos espacios que están viendo forman parte de eso. Hoy la juventud está siendo tomada en cuenta, hoy la juventud está produciendo, la juventud quiere aportar al desarrollo del país, quiere ser partícipe de los 15 motores productivos y aquí estamos pues la juventud trabajando para que eso se logre. De igual forma, agradecieron al gobierno bolivariano por la oportunidad ofrecida e invitan a la juventud a seguir aportando. Agradecido por la oportunidad, invitando a los jóvenes a que se unan, a trabajar, a luchar, a seguir creyendo en nuestro país, que tenemos todo el talento, tenemos la juventud, podemos lograr y alcanzar lo que nosotros nos propongamos, solo con constancia, con trabajo, con el esfuerzo y el apoyo que nos están brindando, que el gobierno nos está brindando, pues a seguir, a seguir desarrollándonos. Por otra parte, resaltaron la importancia de los proyectos productivos para hacer frente a esta guerra económica. Yo creo que eso es un inicio a lo que es el combate con esta guerra económica, porque la comunidad se beneficia del trabajo que nosotros hacemos y por supuesto se lo llevamos a precios más cómodos, más accesibles y de esta manera pues le estamos ahorrando un gran costo a muchas, a muchas familias que adquieren nuestros productos y adquieren nuestros servicios y el trabajo que hacemos. Y además de esto, pues nosotros también nos beneficiamos porque nos dan la oportunidad de seguir trabajando. Jóvenes destacaron el apoyo que han recibido por parte del INCES, Misión Saber y Trabajo, para su formación y certificación de saberes. Andreina Martínez, Informativo Popular.